En esta particular experiencia del colegio en casa tuvimos aprendizajes muy importantes y significativos. Es así, por ejemplo, como a los padres de estos muchachos no les fue fácil el estar trabajando en el mismo espacio en que sus hijos estaban en clase. El tratar de estar pendientes de que los niños cumplieran con sus deberes, de ver más de cerca cómo eran las clases, cómo actúan los profesores y cómo se desenvuelve su hijo frente a sus compañeros, le generaba a la mayoría bastante estrés. Pero al igual que todos, poco a poco se fueron tranquilizando y entendiendo que el colegio y sus hijos estaban siguiendo este proceso de la manera más adecuada. Creo que lo más valioso de todo esto es que los padres conocieron mucho mejor a sus hijos. Los padres nunca habían permanecido tanto tiempo juntos, nunca habían estado tan presentes en los procesos académicos y en muchos casos nunca habían hablado tanto con ellos, ni eran conscientes de los pensamientos, de los sentimientos y de las necesidades de sus hijos. Este periodo fue muy representativo para un importante acercamiento y conocimiento entre padres e hijos. El colegio en casa ha sido una valiosísima experiencia para todos, de la que muy seguramente nos quedarán aprendizajes para siempre.